¡Suscríbete! 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 ¿Si se escucha bien? Si se escucha mal, es culpa de Alé. ¿Quién la dijo, wey? Bueno, hoy estamos de plazmens Porque esta fiesta es en honor de Aarón Está cumpliendo baños Cintia, ¿verdad? Y el colado del ingeniero Todos ellos están cumpliendo baños el día de hoy Así que, vénganse, vénganse Acérquense toda la familia, vénganse para acá Saquen su celular Saquen su celular y Está bien, hija, está bien ¿Se ve bien? Así que vamos a cantarles todos juntos las mañanitas, ¿ok? ¡Y échale ganas, mis camaradas! Venimos todos con gusto Y placer, y felicidad Anoche tu hermana cumplió 15 años, ¿no? ¿Dónde está tu hermanita? Felicidades ¿Por qué no son sin mi collas? Madre Todos juntos las mañanitas, ¿ok? Hoy por ser tu cumpleaños, Marequito Hoy por ser tu cumpleaños, Marequito ¡Qué bonito que se cumple con tus mamas! Felicidades, felicidades, chicos Agraceteedio ¡Me kilo! ¡Bam! ¡Teшь태!